¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? Ustedes tienen el placer, el enorme placer de ser testigos, de ser televidentes y ni les cobramos por el hecho de ser televidentes del programa ganador del Martín Fierro. ¡Brava, brava, 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 brava! Lo hemos logrado, la verdad, estamos más sorpresa que nunca. Un gaucho de oro, ¿no? Nunca pensamos que teníamos una mínima chance de ganar este premio. Menos mal que fue Eugenia, menos mal que fue Cosano. En realidad, Cosano fue a comprar cosas a Versace. Y ya que estaba ahí, dijo, bueno, ya que tengo la entrada, voy. Y resulta que se volvieron con el Fierro. ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Cuando ya creíamos que el de oro era imposible. ¡International! Me dejó un programa de moda, perdón que lo diga, ¿eh? ¡Del continente! ¡Del continente! Tomás, Brasil, México, El Salvador, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia. Nadie tiene un programa de la moda como nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener un anticipo porque la ceremonia va a ser transmitida en su totalidad por Net Televisión. Un gran abrazo a nuestro querido amigo Seba Beltami. Pero nosotros tenemos nuestro programa con alfombra roja también. ¡Micro Levy está con nosotros! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Conmica, damos amigos, venidos los más riqueados en todos los looks. Anoche estuviste vos también ahí. En la alfombra roja, condición de la alfombra roja. Y vi y recibí toda la que se te ocurra. A la alfombra roja, a la mamá de Wanda, el hijo de Wanda, Carmen, Gachi, Pachi, Rodrigo, Luzich, Adrián, para ser todos pasados. Todos estuvieron ahí. Roberto Piazza está con nosotros y un desfile anticipando las navidades. ¿Cuánto falta para la navidad? Eh, 23 días. Bueno, bueno, sí, sí, no puedo dormir de 19 días. ¿19? 19 días. 19 días. ¿Cómo va a faltar 19 días? No, un poquito más. Sí, sí. Estamos a 28. Bueno. ¿Pone cuándo va a dormir? Gracias, muchas gracias. Es un 26 días, Luisito. No, está bien lo que dice Luis, está bien lo que dice Luis, porque se arma una semana antes. Claro. No, pero para las navidades. Sí. Vos debés matemática, ¿no? Sí. Ah, ok, ok, ok. Repetidor, mi amor. Vamos a sentarnos, por favor, bienvenidos. Menos mal que no vamos a hablar de matemática en este programa. No se sabe. Bueno, puede ser, todo puede ser. Bueno, ayer fue tarde la ceremonia, porque con el cambio de horario y todo eso y la devaluación. A la mañana, me enteré. Y la devaluación. Claro, producto de la devaluación y el cambio de horario. Era como la medianoche, cuando yo era el único que estaba despierto, vos estabas muerta. Vos estabas muerta. Vos estabas trabajando o estabas... Sí, estaba trabajando. Estabas trabajando. Porque el devaluación se entregó... Tarde. Tarde. Y yo recibo un mensaje de... Uge, ganamos el Martín Fierro, me dice. ¡No! Y el único que contestaba era yo. Bueno, esto pasaba ayer. Lo van a poder ver en net, en una programación especial, con todo lo que es la entrega. Pero este es un pequeño anticipo del momento en el que nos sorprendíamos todos. La ola está de fiesta. Susana no tenía fe. Que eso en TV o plataformas es... La jaula de la voz. Martí Armasi. Ya tienen uno de oro en el carro y tienen varios Martín Fierros. Y ahí vienen a recibir. Me engancharon en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Esto, todo vuelve. Pero felicitaciones. Ahí viene Cozano, la productora de la jaula. Horacio Cava, Pam Edina Flores. Todo un gran equipo. Fuerte de aplauso. Entrega por Aptra, Marcela Tarrio ¡Wow! ¡Qué emoción estar acá en esta ciudad que tanto amo, Miami! La verdad quiero agradecer a Luis Ventura por esta idea de unirnos a todos en este Martín Fierro Latino y obviamente agradecer al creador de la jaula que hace 13 años ya que estamos más o menos a Coco Fernández, a nuestra productora Eugenia Clemente a Esteban Farfán y a mis compañeros Horacio Cava, que es el conductor Fabián Medina Flores y a Mariano Caprarola que seguro que nos está viendo desde el cielo quiero darles un aplauso a Mariano y la verdad que estoy, pero más que emocionado Bueno, la verdad que estamos muy contentos recibir este premio acá en Miami La Jaula de la Moda es un programa que hacemos con mucho amor mucha pasión, amamos la moda y este premio se lo quiero agradecer a Ciudad Magazine que es el canal que todo el tiempo está con nosotros apoyándonos al creador, sin él nada de esto sería posible es Coco Fernández así que gracias a Esteban Farfán que es el productor general y impulsa y nos da pasión y confianza todos los días así que gracias a todo el equipo son muchos los que hacen la jaula de la moda estamos muy felices de que la moda se pueda representar en todo el mundo y que la jaula sea parte de eso así que muchísimas gracias a todo el equipo y gracias a todos los diseñadores argentinos la moda argentina es la número uno ¡Estamos emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Merecidísimo! Sí, el viernes estaba acá y ¿qué hace? ¿Voy o no voy? y se subió a un avión el viernes a la noche ¡Más mal que hicimos! Así que mandarse como nosotros hay que mandar ganando ganadores total los mejores del continente ¡Merecidísimo! ¿Ahora quién nos va? Me encanta ahora porque ahora el Puma ya sabe que hay una jaula y sí ¿Entendés? Me gusta Me da mucha pena quiero mandarle un beso a nuestras competidoras a Lucía Ugarte de Chicas Guapas y a Pilar Smith por Hola TV ¡Qué lástima! Se lo merecían un poquito casi también Está muy triste me dijo Les mando un beso grande ahora por mala me va a ir mal el sábado ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Eso se hace después! ¡Eso se hace después! Bueno, muchos invitados especiales una alforja muy glamorosa Estaba Susana ¡Sí, Susana! Vamos a hablar ¿Cómo estaba vestida? Con un pijamut Un pijamut y dorado Dorado Mirá, fue un esogarte como para allá se va impecable Está divino Era Martín Fierro me encanta Está bien Y se lo dio el Puma Mirá Ah, le dieron un premio a un reconocimiento a su trayectoria Y sí Si no le das un reconocimiento a la trayectoria a Susana en Martín Fierro No te da Claro No te vas No podés hacer un premio No, existe un premio que no tiene a Susana como reconocimiento Bien ¿Les gusta? A ver, tengamos en cuenta es un premio latino que va a ser transmitido en Argentina pero al mismo tiempo en Miami ¿Qué les parece? A mí me gusta Es muy Susana Muy Susana Muy Martín Fierro A mí me gusta Me pareció fantástico que a una persona que tenga trayectoria no la compitan sino que le den un reconocimiento Ahí está el otro El otro quejoso Que se bajó de los premios de la moda Basta No quiero que me lo pongan al lado ¿Cómo voy a competir por trayectoria? Y es raro Y es raro competir por trayectoria Porque si vos Pongo un punto y aparte si vos haces competir trayectoria gana la que la tiene la más larga Claro Bueno en ese caso yo la ganaría Bueno Pero Dato que sabía pero aparte lo vi Igual te seguiste Yo lo lo sentí Si vos haces competir trayectorias el premio se lo tiene que ganar la persona que tiene la trayectoria más extensa Claro ¿Cómo vas a darle el premio a una persona que tiene 15 años menos que otra si estás premiando la trayectoria? Totalmente de acuerdo Bueno Tenés razón Te banco te banco Piazza ¿Te gusta cómo está vestida Susana? Me gusta Me gusta Yo lo veo medio verde igual Lo estoy viendo más yo Es lima Me gusta Sí es un lurex divino ¿No? Sí De muy buena calidad Obviamente Muy linda Me gusta Tiene bolsillo Cómodo Me gusta Está perfecto Bien Y brilla Y la hace Susana Sí Susana Papita ganó premio también Papita condujo Papita condujo Wow ¿Quién la vestió? Hermosa Gabriel Lash Gabriel Lash Hermoso Impecable Ay otro que se bajó también Tenemos a todos los Ah, me quieren arruinar el día Pero lo pusieron como pre-cultura A todos los ¿Qué es eso? A todos los piqueteros del Martín Fierro de la moda estamos mencionando Estos moditos Estos costureros Estos costureros Escúchame Bueno Costureros de Santa Fe ¿Les gusta? Sí Está divino Me encanta mucho Mucho ese El volumen que tiene acá El moño que tiene adelante Peto se llama ¿Un peto? No Un peto cuelga No, no El peto es lo que va en el pecho Peto Bueno Te voy a pedir un cachetazo No, le pegues un cachetazo Violencia de género Van a empezar a googlearse ¿De qué género? Van a empezar a googlear A ver quién googlea mejor ¿A vos te gusta? Me encanta Sin googlear Sin entrar en descripciones técnicas Hermoso Hermoso Muy bien Precioso Sí, a mí me encantó el volumen El volumen Yo no tomaría partido No lo tengo claro ahora en este momento Pero lo describiría como un volumen Me encanta Un volumen No sabía que era de Lash Pero me gusta Me gusta porque hay veces que cuando hacen esa clase de petos Se pasan de rosca Hacen un petoses Un petón Hacen Y en este caso es un lindo peto Con una buena contextura Una buena proporción Parece que ella es chiquitita Está perfectamente Proporcionado Claro La abrió La abrió Bien Sí, qué hermoso Qué guapo que estaba Moritán Me gusta Qué bárbaro Estás tentado Ay, está emocionado Petón Por el premio Petón te trae ¿Te hace recordar algo? Petón Vamos a la nota Porque habló con nosotros la conductora del evento Estuvimos hablando con Carolina Pampi Tardo ahí Pampi Para la jaula de la moda No podíamos perder Se ganar Se ganaron todo Se ganaron todo Qué afortunados Qué lindo, ¿no? Que estar en Miami Y llevarte estos premios Bueno, para ustedes es el primero internacional Pero creo que tienen 13, 14 ya Este es el 14 para nosotros Ay, chico, por favor Arrasan siempre Bueno, es un gran programa Impulsan la moda Y además hay que visibilizar el gran trabajo De todos nuestros diseñadores Que son talentosísimos ¿Me podés mostrar tu look y contarme un poco qué es lo que tenés? Tengo un vestido lindísimo, lindísimo, soñado de Gabriel Lash Con cola Vestido de alta costura Con pedrería Como saben, hecho todo a mano Muy artesanalmente Y me quedó pintado Porque lo vi Le dije a Gabriel, quiero este Y la verdad no lo tuvo que retocar en nada Pareciera que estaba hecho para mí No, traje uno solo Porque en este viaje no vengo con mi equipo Es una súper pregunta Porque estuviste divina toda la noche En otros Martín Fierro Sí me puedo cambiar Porque tengo alguien que Mientras uno me saca el vestido El otro me cambia el peinado, el make-up Pero acá al venir sola Porque es la primera edición Entonces no se pudo venir con un gran equipo No, dije mejor empiezo y termino con el mismo Porque no va a haber tiempo en bambalinas ¿Quién me va a ayudar a cambiarme? Pampita, muchas gracias Gracias por acompañarnos Y un saludo para la jaula de la moda La jaula me encanta que estén en Miami Que se lo hayan llevado Este Martín Fierro era para ustedes Besote enorme Gracias, Karol La mejor La mejor Con cada uno Con Roberto también Bueno, estaba bien Aparte a esta aclaración Que ella, como mencionamos muchas veces Siempre que tiene un compromiso Tiene un equipo Tiene su equipo de vestuario De maquillaje De peinado De fotografía De iluminación Todo Y ahí estaba sola con Roberto Son bravos ustedes Porque de Pampita Pasamos a la China Son... Casual Pero igual la China Definición de silueta De silueta y de forma ¿Te gusta? ¿Te gusta que se anime? Eso es otra cosa Igual tengo una cosa Esto Este no sé de dónde es Pero Gatsuit Había desde H&M De todo Ahí en todos lados De 30 a 3 mil Que sean chiquitos No justifica que no lo sepan Tal cual Sí Justo ayer le comentaba eso A un asistente A Mariano Que viajó conmigo De las cosas que le dije Pero vos pensá que Nuestros productores Cuando nosotros empezamos La jaula de la moda Todavía no habían terminado La primaria Bueno Sí Él igual me empezó No había terminado La primaria Te voy a decir una cosa ¿Qué? Ella es bellísima Sí Es divina Es divina Tiene un lomazo Y no sé si justo Es que más potencia A veces que ella se ha puesto Vestidos son divinos Yo voy a... Y qué difícil elegir Una ropa interior para esto Sí Sí Porque lo que elijas Te va a recortar Yo voy a tener el tupé Voy a tener el tupé De criticarle algo A la China Suárez Vale Me va a decir Qué tupé No me gusta No comparto Su elección De calzado Eso De atletorio también A veces se pone Como demasiado Tiene más zapatos Que cuero Porque además Tienen plataformas Se usan Casi todas las marcas Lo tienen Está desde Sara A Marc Jacobs Está Pero lo que sucede Es que con la sombra Es tan alto Y de las fotos que le sacan Se me parece que ella Estuviera como en unas valerías En unas chatas En punta redonda Estuviera flotando O a veces parece que tuviera El pie de Minnie Mouse Y no lo tiene Y no lo tiene Y con el caballito Es muy drag queen eso Estileto Estileto Trabaja de ir a premios No Trabaja de su presencia De viajar De hacer su imagen Ese es Marley Ese era Ese es Fedeval Pero Marley lo hacía Por ganas de viajar Claro Ella lo hace por las marcas Por Sí, obvio Ahí está Perfecto A ver ¿Qué usó? Zaira La desnudez Estaba Claro Lo que se le criticó a Zaira Fue el tema de que no usó pezoneras Ah Bueno Tenía los timbres así Yo siempre recomiendo Que cuando Ayer se lo dije a alguien Cuando probábamos un vestido Para Martín Ferro Saquémosle fotos con flash Con flash Saquémosle fotos con flash A ver si Veamos qué va a pasar Porque cuando ella camine Por la alfombra roja Los fotógrafos están ahí Hacen las fotos con flash A mí me causa gracia Que sean tan ingenuos Sí, se le nota Me encanta Que sean tan ingenuos Y que piensen Que ese detalle No fue teniendo cuenta No fue pensado Que no fue pensado Que ella Oh, casualidad Dejó Se las olvidó Tras lucir No No se dio cuenta Otra Sumada a la cantidad de gente Que me encontré ayer Cuando le dije Argelat Te festejamos mucho look Estaba muy divina Y ella me dijo Tenía ganas de ir así Bien Ahí está Igualmente ese vestido No sé de quién es No me importa Hace un defecto Bajo busto Hace un pliegue O sea, le falta sostén O bretel O algo que lo armen Porque eso que cae No queda lindo Tiene que quedar tenso No, no Para mí no es un olvido Para mí no es un descuido Para mí es una búsqueda Cuidadosamente determinada Y esta pinza que tiene al costado Está como rara No sé si es una pinza En la zona del busto Ni una pinza dior Ni nada No, no es rara No tiene sentido No te gusta nada No, me parece un... Ella es raro Ahí se ve divina Ahí me encanta Claro, bueno La foto es divina Ella es divina Pero el vestido Es de mala calidad Y el pelo Súper largo Ella Nina Solnicki Del camarín Lo dijo No, me gusta decir No sé de qué medio No, no, no Lo dijo Roberto Me gusta el color Me gusta mucho el color Por algo lo nominaron A la trayectoria Y él se bajó Vamos O sea, lo que tenemos acá Obviamente Con trayectoria Y él está diciendo eso 49... Voy a cumplir 49 años En junio del año de este año 49 años de trayectoria Empecé a los 15 No saquen la cuenta Porque las voy a putear a todos No, no No, no No, a mí me gusta Porque él saca cuentas Le va a dar menos Le va a dar menos Le va a dar menos Con mi vieja ¿A qué edad empezaste? A los 15 15 49 años de trayectoria ¿Cuántos años tiene? 35 Ahí está Muy bien Él es mi amigo Divino El día corresponde Desnudo todo Va a ver mis desfiles Desnudo todo Va a ver mis desfiles En la piota Mirá la corbata que tiene Corbatero De camisa y corbata Escuchame Salgamos de este momento Ya vamos a volver a los premios Vamos a ir a los premios Los más cliqueados Vos enamorate de estos colores fabulosos Que forman parte de la colección Susana Jiménez Cake Color Clásica Master Collection Con relación de Silkey Mundial Que tiene la anolina y aceite de argán Que le dan color intenso Brillo y suavidad A tu pelo Silkey Búscalos en farmacias Y perfumerías De todo el país También en Paraguay Chile, Bolivia y Uruguay El otro día injustamente la criticaron a Carmen Por el color de pelo Que había adquirido su cabellera Producto de una tintura casera Si, si Yo no le comenté nada No, nada Solo le recibí Y ayer igual ¿Qué? No tenía nada para decirle Porque ayer estaba muy canchera Muy bien Muy canchera Yo solamente estaba canchera Así deberías vestirte Exactamente Estaba canchera Yo vi la foto del recibiento del premio Ah Y no me di cuenta que había ganado el oro Si Vamos, estamos hablando de los más cliqueados Mientras estábamos con el Martín Fierro Fierro Siempre que los que ganan oro Ganan plata y oro Muy bien Si no, no Es divina Si no, no pueden clasificar Primero ganan plata La Barguía es divina Siempre fue divina Pero está bueno Porque te acuerdas cuando ella era Los vestidos de papel de diario Las cosas que compraba En la calle Broadway Sí, sí, ella me lo menciona cada vez que me vi Me recuerda a él Fíjate Carmen Carmen Ahora es una Pasó de vestirse con ropa de la calle Broadway A vestirse como una diva de Broadway Muy bien Me gusta Igual que ella es una diva Me gusta Gracias Pará, pará Hacéselo llegar Porque siempre Cortale, cortale No, 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 no Carmen Se compraba la ropa en la calle Broadway Y ahora es una diva de Broadway Siempre le llegaban los comentarios maliciosos Pero sabemos Quienes son los mensajeros Son estas Los de producción Ahora voy a esto que es más interesante Le dije Que me gustó Como había roqueado Con los borseos Los borseos divinos Sí Porque además Curiosamente Es verdad Era una noche donde había Promedio de edad Creo que tenía 18 Y todas eran 45 grados Y de verdad me sorprendí Con alguno que me decían Él es Pirulo No sé cuándo Tiene 9 millones Él es Yo preguntaba Porque alguno no lo conocía Hay que googlear a todos Y una Sí Por lo menos a 10 No tenemos que googlear a todos Y eran Además que eran unas bombas Todos Eran divinos Y había un montón Que decía Mi abuela Mira la jaula Me decían todas cosas Ay, qué lindo Re lindo Sí, sí, sí Creo que en dos o tres años Nos van a decir Mi bisabuela Mira la abuela Es loco porque era Mi mamá mira la jaula Mi abuela mira la jaula Y sí Tipo Juli Castro Por ejemplo Para alguien bien puntual Bueno, Juli Poggio Vino acá a la jaula Cuando tenía 8 años A desfilar Lola y Juli Vinieron acá Cuando eran criaturas Bueno, Juli ganó Uno de los premios Igual quiero captar algo Es muy interesante Amo la juventud Odio envejecer Sí A todos No nos gusta envejecer Sí Pero la juventud En este momento Está sobrevaluada Ay Entonces hay que considerar también No seas viejo meado No, no, no Me he parado todavía Pero No hay que sobrevaluar la juventud Y los seguidores también se compran Así que No, pero eran muy interesantes Los que Cada uno Los que estaban ahí Se destacaban Eso le queda grande a esa chica Es oversize Vos decís que algo oversize También le quedaba grande ¿Eh? ¿Cómo sabés si algo oversize Le queda grande? Por el calce Por el calce Por la estatura Porque una mujer que no es muy, muy, muy alta No puede usar un oversize Y aparte El look de ella No es justamente eso A mí particularmente Me gusta el oversize Sí Por ejemplo Ese panorama que te dice Hoy puesto vos Te queda brutal Pero vos me des un metro noventa Gracias Pero no es para cualquiera Esa moda Lo lindo era el pañuelo atrás, ¿no? Eso me gustó Sí, sí El pañuelo era el top Sí, era el top Era el top Era la primera vez que se hacía ese peinado Y Estaba con Mata Mi hija Es bella Es bella Divina Pero A mí lo que me gusta Es que se experimenta Muchos Muchos Estilos Y está bien Porque es joven Y va probando Prueba Y así Un día te va todo de vinilo Otro día va dramática Otro día va Está en búsquedas A mí me encanta el chico Que le está llevando el estilismo Que es Lucas Mata Sí, está poniendo toda la onda Sí Yo lo único que no me gusta Que no sé si le queda tan grande Es el largo Que ahí me doy cuenta Que el traje no fue hecho para ella Porque la manga La manga, claro Pero del resto Para mí le queda perfecto Bueno El estilista Lucas Me desafió que me iba a vestir a mí Y yo le dije No me vistas como un pendejo Yo le dije como un señor con onda Sí, ayer estaba muy atrevido Vestido Ah, ¿en serio? Iba por el camino de las transparencias Bueno, vamos a ver si cumple Porque hasta ahora Hasta Cosano prometió Y el único que cumplió Fue Mateo Maceiras Que fue el único que dijo Te voy a vestir Y me vistió Este pantalón es de Mateo Maceiras Y Pucheta Ayer le dije que gustaba de él ¿A quién? A el próximo que pasa por ¿A Vicuña? Ah, sí Sí ¿Y qué te dijo? Se reía Vamos a ver a ver Se reía pero le arreglé los puños Ah, lo acomodaste un poquito Lo acomodé un poco Todo de negro Le arramanqué la camisa Que me gustaba más Y le dije No te saques los anteojos Pero se los sacó Los tenían unas notas igual Sí, sí, sí ¿Qué tenía? ¿Anteojos de leer o anteojos de... No, de sol Porque ese igual todavía... Es que ni te los saques No era de noche cuando llegó él Había sol Pero eso de su lugar Era lo mismo ¿En interiores? No era lo mismo No importa eso Todos los chicos Los de las redes Todos tenían anteojos Como en tiradores Drums Tenían unas cámaras que hacían... Te juro a ellos hay que pegarle el material de todo Ahora pregunto, ¿no? Sí ¿Esto no fue una fiesta de gala? No Un cóctel No, no, no No, no Ah, fue así... Un cóctel Un cóctel Un cóctel Un cóctel Un cóctel De igual modo Sí, sí No había tres cócteles Me parece que no... Él es maravilloso En todo sentido Él es maravilloso No, me encanta Me encanta Me parece maravilloso Hermoso Con su novio holograma Escúchame ¿Y qué le faltó? ¿Un saco? Algo arriba Una pieza Le falta algo Que lo vista bien Está con una camisa Zapatillas Y un jean Y punto Nada Ahí se ve bien negro En la foto se veía más azulado Sí, las zapatillas eran azules Creo que la camisa Y el bandolón eran negros ¿O no? Sí, sí Las zapatillas azules Sí No, me parece Estaba vestido Azul Me parece que estaba vestido El domingo Para ir cómodamente A la casa de alguien No sé Estaba parida a Gardiner Igual estaba haciendo todo Con los niños Con los chicos Con los chicos del colegio Frenó Tú No, no, porque la china Y Pampita estaban allá ¡Ah, es verdad! No quedó ninguna madre acá Pobre Benja La china Y Pampita Están todos en Miami Quedó a cargo de todos Y él acá cuidando A los míos Los tuyos Los nuestros Entonces fue Fue obligado Rufina Este Cinco chicos ¿Y este pibe de quién es? No sé Bueno, vení Bueno Vamos a ver No, vimos muchos niños En la pasarela Sí, sí Claro Muchos La hija Luz Salazar Sara Puede ser más chiquita Sara Vamos a ver Me parece Algunos de ellos Algo muy dramático Vicky, cómo estaba Vicky Cipollita Aquí Dramática Hablando de Cat Dijo que se puso Y se agregó Esa capa Que ella La improvisó Para evitar Que se vea tanto Me dijo Quedó sorprendido Y yo le dije Estás casta diva Casta diva Casta diva No te rías Le dije Angelina Jolie Está haciendo la vida De María Cala Pero Solo le dio risa A lo de Casta diva Claro Claro Preguntó ¿Qué clase de Cala Era una María? Escúchame Qué complicado Qué complicado A mí siento Que los recortes Que tiene Le hacen Más volumen Sí Le hace raro el cuerpo El busto sobre todo Y la cadera Esa es Contraposición De transparencia Y oscuro La abraza La abraza Pero la abraza mal La abraza hacia afuera ¿No? Cuando te doy Sí Párate Quédate un ratito más Quédate un ratito más No, pero no te vayas No, que me queda Que me duele Quédate quieta Que me estás mareando Por favor De pelo y de maquillaje Estaba bien Me gustó El pelo y de maquillaje Esa es muy mona Sí Ahora yo pregunto Habiendo ropa tan linda Sí Tan linda De muchos ¿Por qué se ponen Ropa tan fea? Y que ellos Tienen Nos preguntamos Cuando decís ropa Tan fea ¿A qué te referís? A esto Que tiene puesto Sí, es feo ¿Es feo? Está mal cortado Mal hecho Un trapo encima Capaz que se lo compró En algún lado Le desfigura el busto Sí, tenía ganas de estrenarlo Ella es preciosa ¿Qué sé yo? No sé Y queda a medias Porque el poder Que tiene el estilismo Sobre la ropa Es impresionante Esto capaz lo loqueas O lo roqueas Con otro tipo de accesorios Y capaz dice me gusta Claro Pero así a la media Con la tela ahí mal puesta Ese dijecito Que no tiene nada que ver No sé Rari Raro Esa foto Esa imagen es distinta Pero la imagen Que teníamos recién Casi que era una estampita Virgen Sí Era como una estampita De primera comunión Mirá Hay algo sacro en esto ¿Viste? Santaviki De los canjes No hay nada acá No hay nada sacro Santaviki Pero no nos hizo mal A nosotros hoy ¿Eh? Yo sí De la universidad De Palermo Mirá cómo llega el agudo Claro ¿Cómo te lleva los agudos? Esto lo agradeció Meio congestionado Esto lo agradeció Hasta pica 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 Si hay poita Vamos a verla Con Mica Con Mica Vamos a verla Mica Vestida De Vero De la canal De Vero Sí Ay, grafitera No, no Me gusta Vero presenta Esta cuestión grafitera ¿Qué tenías en el clave? Y el teléfono Sos vos Me dice Roberto Sí Sos vos Sos vos Sos vos Sí Sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Sí, esa lo ratifica Bueno Vero de la canal Sí Tenía el celular El celular Pintado a mano ¿No? Una cosa ¿Te acordás que tenía? Sí, sí, sí No importa Un polvo látis No La cosa de chica Era falda y concepto Sí Esa falda es de Vero Es todo de Vero Sí Del 2022 Es conocida Es intervenida Grafiteada Hice esa colección Sí Ok ¿Por qué lo elegiste? Porque Vero me lo prestó ¿Te gustó? No, sí, sí Me gustó Giselle Sabino Me hizo el estilismo Y estaban buscando Como algo joven Me parece que era Como algo así Que estos premios son eso Son un premio Por un lado Que ya tiene sus años Pero por otro lado Está bueno esto de la intervención Grafitis Igual también me gustaba Ahora Ahora no acordarme Este que me dijo tu abuela No, los ve todos los días De Cocina y el otro Que tiene miles y ciento Millones de seguidores Sí Que se iban de smoking también ellos Porque mientras algunos buscaban Roquearla Porque es lo más cliqueado Porque no es de gala Cervo Ellos estaban Pero felices Con el premio Sí Y estuvieron Yo me fui Seguía Seguía la joda Juli Castro Y toda esa banda Creo que siguen ahí Sí, fueron últimos Sí Y está bien Bien hecho Lo que pasa es que Nosotros cuando éramos jóvenes Hacíamos esas cosas Sí, sí Ahora ya empezamos Lo primero que preguntaba Estas fiestas es ¿A qué no termina? No, ¿es de sentado O hay que estar parado Todo el tiempo? ¿No? ¿Viste? Hay que sentar Se puede sentar Por eso los que están en el living Estaban sentados Buscarme tal Claro, claro Yo pregunto a los recitales Che, pero me voy a poder centrar Sí, sí, sí Entonces voy Claro, estamos para Tendrías que haber hecho un cambio Mica, vos también Sí, ¿no? También Es que me podría haber puesto Lo que tenés puesto hoy Estás más linda hoy Que ayer No te gustó, Robert No, es una cuestión Me gusta, sí Me gusta mucho Lo que tiene hoy Esta sos vos Te voy a cantar una canción Que dice Hoy estoy mejor que ayer Pero peor que mañana Claro No, vos quedate con Mejor que ayer Hoy estás mejor que ayer Y hoy podés conseguir Si querés vender oro Alhajas brillantes Y relojes a precio internacional En Joyería Richardi Podés conseguir Hasta 61 mil pesos Por el gramo de oro De 18 kilates Si es una alhaja Pueden hasta duplicarte el precio Se encuentran a venir a alvear 1572 recoleta Richardi es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alhaja por alhaja Mira Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Se pone Me interesa esto Porque quiero ver Como es el espíritu navideño Encarnado En una presentación En una propuesta Del señor Roberto Piazza Alta costura pura Pura Hecha a mano Ya este pide Arbolito 15 metros Sí Arbolito 15 metros A ver Quiero aclarar que De lo que voy a presentar hoy Ninguna se lo va a poner En Navidad Acá En Argentina Porque hace 40 grados de calor Pero vamos a Vamos a hacer de cuenta Que estamos en Europa Pero porque en algún hotel Por ejemplo A ver Esta es la Navidad Que a vos te gustaría compartir Me encanta Sí Es la que todos deliramos Y todo nos gusta Pero bueno Hagamos de cuenta Que está todo divino Y todo bien Esto es Stull Está totalmente bordado En cristal Swarovski En strass Y abajo Tiene un furro De chantou De seda natural Con un tajo Muy abiertito En la delantera Corte princesa Y bretelitos Muy finitos Un vestido Muy fácil de llevar Muy simple Solo que está Muy cargado De cristal Este me encanta Este vestido Está cortado al bies Es un tul Con flequitos De paillete Oro Nacarados Con Una colita Lánguido Lánguido total Y muchas perlas 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 La última moda La última moda Esto para año nuevo Es brutal Este me encanta Maravilloso Está divino Robert Precioso vestido Y este es fabuloso Con color Este es precioso Este es uno De mis preferidos Este es Gipiur Suizo Totalmente Reclamado Me encanta bajar Una escalera con esta Y digas Si no trajeron Un regalo No importa Esto es brutal Esto si Para un Oscar Canes Martín Fierro Muy importante Muy importante Más vale que lo ganes Para subir al escenario Y mostrarlo O para conducir O para conducir Ay yo pensé Que era así Muy clásico el corte Por cierto Porque no tiene Nada extravagante No quise traer Nada La tela Pero Tiene mucha tela Y De muy De mucho Valor Todo Maravilloso Color divino Yo también lo dejo Al otro día Para la pila Dale Eso es Casta Diva Casta Diva Casta Diva Bueno Esta túnica Fue usada En el Colón Para cantar Justamente Una de las óperas Más maravillosas Muy Lilian Betancourt Es esta Eso es Crepe Satem Crepe Ramé De Sala Natural Y está todo bordado En cristales En broches De cristales marroquíes Y luego engarzados Con mostacillas Y canutillos Con los aeros En de juego Todo el pectoral Con un escote transparente En tul Y cortado en plato Al diez Una amiga Una amiga que se acaba de borsear Acaba de entrar Divino vestido Esto es pallet dorado 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 Esto es cómodo ¿Ven? Esto puede ser Para cualquier tipo de edad Quien le gusta el pallet Y el oro Es un vestido fresco ¿Por qué decís que es cómodo este? Para que Porque no tiene nada O sea No tiene ballenas No te ajusta Te puede sentar Parar Bailar Saltar No se arruga Lo puede llevar en una bolsa Porque hay vestido Por ejemplo Que tenés que tener mucho cuidado En cambio esto no Esto lo Lo vas en una bolsa Lo vas en una bolsa Te vestís en el tag Y salís divina ¿Entendés? Me gusta esta púlita Este es mi sueño Este es precioso Bueno de este traje Tal vez uno color rosa creo Y el color Lo tengo en varios colores Porque gustó mucho Este color es hermoso Parece Es una triple Doble campana plato En Gaza Lisset Soleil Forrado también Yo hago campanas enormes Muy grandes siempre Y tiene Es esto Cate ¿Eh? Es esto Cate Es el diámetro Claro Doble Lleva 662 Es 24 metros de tela De Gaza Y 24 de sartén Y tiene un pectoral De cristal Que va puesto en el mismo vestido O sea que ata El cuello Ah bueno aparte de la estructura Del vestido Cierra el vestido O sea viene así Cierra con eso Me encanta Qué bueno Me encanta Un poquito Esta resumen En esta casa El pan dulce La Navidad La casa del pan dulce Va el Roberto Piazza Sí Es esto O comprabas un pan dulce O un vestido Y hoy estamos A crecer un vestido De Roberto Que un pan dulce Es más caro el pan dulce Aparte El vestido te dura toda la vida Claro El pan dulce engorda aparte A los dos días Te queda duro Gracias Robert Siempre es un placer Que vengas a compartir Con nosotros Parte de tu arte Sobre todo Esta colección Escuchame ¿De cuántas piezas consta Esa casi muestra Que tenés en tu casa De vestidos? En este momento Post pandemia Y después de todo lo que pasó Hay en este momento En casa 650 vestidos Porque yo Lo que pasó Es que Yo le cuento siempre Durante la pandemia Que yo la pasé O todos la pasamos mal Yo estoy enterrado Acá enterrado En España Yo seguía trabajando Yo no paré el taller Las modistas seguían cosiendo Yo por si no me No por supuesto Había dos O sea no tenías clientas Pero tenías vestidos Claro O me suicidaba O hacía algo Creaba Entonces estaba en mi casa Y bueno Walter me ayudaba Yo diseñaba Le mandaba la modista Y así fueron 600 vestidos 650 vestidos Tengo para hacer Cuatro colecciones Enseguida Si quiero No comprar ni una tela Descansás Cuatro años Y tendrías que hacer Tendrías que hacer como Catalanza Abril Yo estoy tan delirado Bueno los creadores Somos todos locos Si no no seríamos Que ya compré 40 cortes de estelas Nuevas No La modista ya me está mirando Me está puteando en arameo No estás bien querido No estás bien Nunca estuve bien yo en realidad No me importa Me encanta estar así Y ahora se lo doy Andrés Dime a Madrid Y le dije Cuando vuelva Quiero 40 vestidos terminados Porque te traigo más Tenas de Madrid Volvió la loca Y que no vas a encontrar Guayuna Volvió la modista Hacemos una brevísima pausa Enseguida volvemos Con los más cliqueados Juan Martín Fiarro Latino No sé si lo saben Por ahí en Tacha Último Momento Quiero que sepas Que estás viendo El programa de televisión argentino Que ganó El Martín Fiarro Latino La jaula de la moda Mi vida Ahí tenés Muy bien Muy bien Se lo mereces Besito In your face Como mejor programa ¿No? Ya venimos Mejor programa de la moda Muy bien Amigos Una vez más Lo voy a decir Somos los ganadores De Martín Fiarro Latino Ay me encanta Así nomás Bravo Bravo Vos lo tenés No Vos lo tenés No Vos lo tenés No Nosotros sí tenemos Sí De él también Claro Estoy hablando A todos los canales Cameradores Si vos cambiás En este momento No te lo recomiendo Pero si vos cambiás El canal que está al lado No tiene El Martín Fiarro Latino Y el que está al lado Tampoco lo tiene Así que no cambies Acá está El Martín Fiarro Latino Me los encuentro El sábado Martín Latino Está viendo En este momento ¿No? Sí Ya están por llegar Bueno Quiero contarles Que mis amigos De Ballon Extienden el Ciber Ballon Ya no es más Ciber Manday Ciber Ayudar Comunicate con Ballon A través de su página web O redes sociales Para formar parte De esta gran empresa Argentina Con más de 37 años En la industria textil 37 años Muy bien Estoy como Roberto Muy bien No, Roberto tenía más 49 En julio Lo bien nominado Que estaba Trasectoria Mirá Mirá mi amor Ay Qué linda pareja que hacen ¿Por qué no van a caminar Por la plaza? No Y porque íbamos a quedar Para el casting De las ingas Y quedó ella Yo no No sé por qué Qué raro todo Le damos la bienvenida A Soy Caro Soy Caro De intervenciones ¿No es así? ¿De qué se trata esto? Son prendas intervenidas Exactamente Son todas prendas intervenidas Estoy luciendo una prenda mía También Hace poco Vamos Sacamos una Página web En donde podés Buscar Y hacer tu propio buzo En donde tenemos Una base de datos Donde vos podés crear Y diseñar Directamente Desde la nada Desde la nada Creás tu propio buzo Como vos quieras Tener una base de datos Cargas todos los datos Agreás todo Lo que vos quieras Le das enviar Y a los 10, 15 días Tenés tu buzo Listo Como vos Solo para chicas O para chiques también Para chiques Chicas Chicos Para el que quiera Vos tendrás Vos tendrás Arroba Tener atención a la espalda Porque está hecha Toda Absolutamente Todo ese retrato De hecho de retazo Retazo ¿En serio? Todo Obviamente Yo le voy a pedir Un nuevo Hannibal Sí Está bueno Muy bueno Bueno Sí ¿Qué tiene? ¿Y qué pasa? Nada Soy madre Es flaquita la huchita Lo hace con poco retazo No, este me parece Muy canchero Menos representa Esta está hecha Con apliques Sí Y estampado Me gustan las cintas En la ropa Me gusta mucho La presencia de cintas De color en la ropa Es verdad Esa cosa industrial Me gusta mucho Hay una tienda online Que es Soecarointervenciones.mitiendanube.com Y ahí envíos A todo el país Eso me gusta Casi Este buzo me gusta mucho Está todo cocido a mano Todo hecho Muy artesanalmente Que toda la onda Me gusta esto De co-crear Conjunto con ella Para decirle Mirá En esta chaqueta Me gustaría algo así Y que ella te lleve Por el camino Podés traerme tu propia prenda Sí Y yo te la puedo hacer Lo que vos quieras Camperas Remeras Buzos Lo que tengas Si lo querés reformar O reutilizar Capaz que tenga alguna mancha O lo que des teñido Lo que sea Me gusta eso Se reutiliza todo Adelante Y en el caso De este chaleco Tiene Hecho con Sello Sí Y pintura Me encanta Ustedes entran Al Instagram Que es Arroba Suecaro Guión bajo Intervenciones Y ahí van a encontrar Pero muchísimas más opciones Que ya están Ya están O si no esa Que vos podés hacer Laser de lina este También Todo pintado a mano Ah que lindo Ayer también había un chico Con un smoking Que tenía todo de un lado Había escrito una canción Y un tema Me gustaba Le pusieron mucha onda Escuchame Y esto lo haces Lo haces directamente a mano O lo haces a través De algún tipo de proceso Que queda impreso No, no Todo a mano Y pintura directa Ah bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El gusto Está muy lindo Arroba Suecaro Intervenciones Así que van a poder Encontrar Muchas Muchas opciones De esta Fusión entre arte Y moda Que me encanta Felicitaciones Muchas gracias Nos encantó Y las chicas Estaban divinas Hoy estuvieron bien Mañana Estoy muy exigente Hay que ser exigente En la vida Si no Te vas quedando Si no sos exigente Quiero contarles Que en Mide Internaciones Domiciliarias Se proporciona Toda una variedad De servicios de salud Que son necesarios Sobre todo En la comodidad De tu hogar Podés recurrir A enfermería a domicilio Asistencia pediátrica Cuidados paliativos Kinesiología Adultos mayores Mirá Mide Internaciones Domiciliarias Brindamos asistencia Domiciliaria En los momentos Donde la vida Te pone a prueba Teléfono 11-6204-6036 Mirá Mide Internaciones Domiciliarias Enfermería a domicilio Cuidados paliativos Kinesiología Adultos mayores Enfermería pediátrica Terapia ocupacional 11-6204-6036 Nada, me gustaría Voy a tener una charla con vos Fuera de cámara Nada, en la que supuestamente Me tenías que haber hecho Recordar algo que supuestamente Deberíamos hacer hoy No lo sabe No lo sabe Quiero que sepas Que hay una solución Para todo Para todo Todo tiene solución Salvo la muerte Tiene su problema Todo tiene solución Salvo la muerte Así es Así que Para las necesidades de tu perrito Sobre todo si tu perrito Vive en un departamento La bandeja sanitaria Carpet de Paño Pet Tiene pasto sintético Es lavable Es ideal para perros Que viven en el departamento Pedile en Veterinarias Y Pet Shop De todo el país Más info en pañopet.com Mira ¿Tenés un perro Y no puedes salir A hacer sus necesidades? De día y de noche Paño Pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales Para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con Paño Pet Ah Sí Sí, sí, sí Una maldad voy a hacer Bueno Bien Vamos a Vamos al Fashion weather Ah, muy bien Qué bueno Estamos así Estamos dispersos No, y me quedé preocupado Porque digo El Martín Fierro De allá de Miami Por ejemplo El Poncho Tendrá Greca Tendrá Medusa La guitarra Esa es distinto Hasta que no vuelva Cosano No vamos a ver Como es Hasta que no vuelva Cosano y Eugenio No sabemos Cómo es el Martín Fierro ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Mañana vuelven No tengo tiempo para pedirles nada No, no No se lo ocurra Bueno Lamentablemente Esta carita se llenó de huma De nubes ¿Por qué estás tan enojado En esa foto? ¿Por qué? Mirá lo que son No son lágrimas No son lágrimas ¿Estabas conteniendo líquidos? 24 Si despertás Suba 24 grados Cuando te despertás Ya rascás con la peor de las ondas Sí Horrible Yo rascó muy mal 29 grados al mediodía Uy, no Esto es un montón Esto es un montón Porque ni el arbolito armado tenemos Cuando empieza a cliquear A cliquear A chequear Todo en Ciudad Magra Que todo está en orden Bueno, 22 grados Cuando se va la luz Así que de todas maneras Ahí sí Todo es una sorpresa ¿En serio? ¿Te vas a sorprender junto con nosotros? Sí, me vio a sorprender Porque dijimos Y bueno Viste que a veces Hay mañanas que no tenés tiempo de armarlo Te agarrás ahí Armo el armario Y vamos a ver ¿Qué más somos? Yo no me voy a hacer cargo Bienvenida Por favor Un día difícil Porque tenés que salir Muy calurosa Liviana Con abrigo Sin abrigo Con paraguas Porque llover Va a llover Va a llover Va a llover mañana No hay ninguna duda Mi amor Llover Va a llover Así que ponele color Anda por algún lado Viste que siempre es difícil Porque te tenés que vestir Para los lugares De donde vas a trabajar Adentro, afuera Tienes que estar fresca Tienes que estar fresca Cómoda Pero también Con un abrigo Encima Que para agua sobria Y este clima Es de veramo Este look Es de veramo Para vos Adiós Es que es como Las vestuaristas De los canales Vos probás Toda una semana Y vos decís Esto no me lo pienso Poner La semana que viene Te lo van a ver Igual Te lo vas a poner Igual No hay que postergar La agonía Hay que resaltarlo Me quedé pensando Quiero que llegues Gozán Eugenia Para ver si el Martín Fierro De Miami Que nos dieron Si es distinto Claro Por ahí viene todo De Medusa De Intervenido Me gusta Me gusta Me gusta Bueno La transmisión Del premio ¿Cuándo es? Por medio El jueves Y los más cliqueados Un especial Que condujo Mika Junto a Pampito Ayer fue la entrega De premios Pero la transmisión ¿Cuándo va a estar? Domingo 21 horas Primero la alfombra De Fabián Medina Flores 21 a 30 La transmisión ¿Con quién estuviste? Solo ¿Cinco conductoras? ¿Para qué? No le hizo a nadie yo Muy bien Lo bien que hiciste No, ¿por qué antes Se les ocurre La idea que no va? No No, no sabés Pampito Lo que era Luz Que llegó Lo vi Lo vi a Pampito No, no, no Intervenido Con mucho brillo Pucheta Pucheta Pero no dejó piedrita Por agarrar ¿Lo podemos mostrar Pampito? ¿Te entra Pampito, amores? El look de Mika Lo vimos Pero Pampito Sería muy injusto Sí Porque ese look En la alfombra Lo van a ver Los piedis Ahí está Los pantalones Quirogar Mirá Y además Más botas Botas Taco Mi amor Botas Pisada firme Muy parecido a lo de Messi Y Dolly Parton Se animó a tanto Me encantó Me gusta Me gusta Como nunca me gusta Pampito Es un crossover entre Messi Y Dolly Parton Es una buena forma De describirlo ¿Te acordás cuando llegó A Retiro Con el tren? Vino Flavio da Palmero Que se evita Y vino Pampito Con una valija de madera Lleno de ilusiones Parecía un pinochito ¿Te acordás el primer día Que vino acá Y le pusimos un collarcito Y no sé qué Dije Ay me parece mucho Sí Después le pusimos Un pantalón de Payet Y estaba uno Me van a cargar Y ahora míralo Pisando fuerte La alfombra roja Como un vuelvo Lo pompo Bueno hasta aquí Hemos llegado Mañana tenemos Un nuevo programa Y mañana Si nuevamente Seremos el único programa De la moda Y uno de los pocos Programas de Argentina ¿Qué otros programas Ganaron mejor programa? No nos interesa Para nosotros Somos los únicos Que ganaron el Martín Fierro Latino Así que In your face Habría que Me fingir Dimence Y poner esto Es el único Es el primer Latino Sí Martín Fierro Latino Y el Martín Fierro Ya lo tenemos nosotros Y mañana va a estar acá ¿No? Mañana va a estar acá Mañana va a estar acá Así que no te podés perder Mañana La presencia exclusiva Del Martín Fierro Latino En los estudios Olor a Puma viene Olor a Susana Olor a Lupita Ferré A Lupita Decirle que me devuelve El vestido que me robó ¡Ah! Roberto Dejá de traernos problemas No digo la verdad Lupita te hizo un vestido No me lo robó Sí Él le hizo No volvió el vestido Cuando hacía las Y por ahí pensó Era un homenaje Y un vestido de violeta De sea natural De gasa De saludar Todo un montón de cristales Y me lo robo ¿Qué figuras pensaron Que les habías regalado Un vestido Y no era regalo Era préstamo Y se lo quedaron ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Una mano o dos manos? No, la de más me lo devolvieron todos Aquí Nacional Una diva que no tenga Aprovecha porque por ahí Nacional No, Nacional No, 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 no ¿Todas le devolvieron todo? Todas, todas, todas ¿Sabes lo que vos lo devolvieron? ¿Sabes lo que vos lo devolvieron? ¿Sabes lo que vos lo devolvieron? Bueno, miles Pero te tengo que querer mucho Para arreglárselo Pero ¿Y a Lupita no la querías? A Lupita, sí Yo la vestí durante años Cuando estuvo acá Ay, mañana Y el último Violeta De sea natural Se lo quedó La de agudear No lo afaro No Se lo llevó Llévatelo Tremendo esto Tremendo Para mí lo tenía puesto anoche No, vemos Recuerden El domingo Los más cliqueados Y el jueves Nos ven a nosotros Ganando el Martín Fierro Y sal jueves No, 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 no You're doing right You're nothing but my fault Hey!